Hola, estaba aquí trabajando en el huerto y me he encontrado con una pequeña sorpresa, creo que del cultivo del año pasado, no estoy segura. Y he decidido hacer un vídeo corto e improvisado, así que dentro vídeo. Pues estaba moviendo la tierra de una de las mesas de cultivo para prepararla y he visto que me habían salido esta plantita de aquí y esta plantita de aquí. Son muy pequeñitas, no sé si lo veis, mirad, esto es mi dedo índice. Son las dos muy pequeñitas y no estoy segura si puede ser tomate de algún tomate cherry que se cayera del cultivo del año pasado y que haya podido germinar. Entonces, por si acaso, las he sacado de la mesa de cultivo y las he puesto en este tiesto para no estropearlas al mover la tierra y prepararla. Y otra cosa que me he encontrado han sido estos tres tomatitos que al parecer se habían caído y se habían hundido en la tierra. Y no lo creo, pero voy a intentar sacarles alguna semilla para ponerla en el semillero. No tengo muchas expectativas, pero bueno, creo que por intentarlo no pierdo nada. Voy a intentar lavarlos un poquito y ver si consigo rescatar algo. Bueno, pues con mucho cuidadito he conseguido sacar todas estas semillas. La verdad es que estoy sorprendida. Voy a intentar lavarlas para secarlas, a ver qué pasa. Aquí tengo las semillitas que he sacado y voy a intentar lavarlas con un poquito de agua, a ver si consigo separarlas. Y si lo consigo, las pondré a secar en un rapito. Estas son las semillas que he conseguido rescatar, entonces mi idea es, improvisando un poco, claro está, dejarlas secar un par de días y ponerlas en el semillero con los otros tomates. Voy a hacerlo con todas, menos con esta de aquí, que no sé si se puede apreciar bien, pero he visto que está ya germinada y que está brotando. Entonces esta directamente la voy a meter en el semillero. Ya os digo, todo improvisando porque no tengo ni idea de qué hacer con esto. Y si sale bien y si no sale, pues también, ¿qué le vamos a hacer? Ya os mantendré informados en los siguientes vídeos a ver qué sale. Si os ha gustado este vídeo rápido e improvisado, no os olvidéis darle like, suscribiros y seguirme en Instagram. ¡Un besito!